Juni Muy bien Karen, si estoy canso Yo necesito alguna solución Pues no sé cómo viviré Sin tu sonrisa alfaría todo Sin amor que al brindarte lo toco Yo te amaré Ven en mi y verás como te cambia el mundo Ven en mi y verás un nuevo amanecer Conmigo, solo conmigo Quiero tenerte y no alejarme jamás Porque te quiero conmigo, solo conmigo Hazme tuyo y serás mía Que quiero tenerte Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hacia donde tú estés, yo jamás me cansaré Te esperaré, ahora y por siempre Conmigo, solo conmigo Quiero tenerte y no alejarme jamás Porque te quiero conmigo, solo conmigo Hazme tuyo y serás mía Es que quiero tenerte Quiero tenerte, quiero besarte, yo quiero amarte Y es que sin ti, mi vida no tiene sentido Quiero, quiero besarte, quiero tenerte Quiero besarte, yo quiero amarte Y donde estás amor Quiero besarte, yo quiero amarte Así, pero me tienes sufriendo mami Oye Jouty Tú, tú eres todo para mí Sin tu presencia ya no quiero nada Quiero, quiero tenerte, quiero besarte, yo quiero amarte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Y sube, 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 sube ¿Había, sube, 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 sube ¿Había, no? ¿Qué ocurre? ¿Dú cuba, tío, por favor? ¿Libre? ¿Puedo, coñé, sube, 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 sube ¿Y sube, sube, sube? ¿Y sube, sube, sube? ¿Había? ¿Y sube, 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 sube? Gracias.